Desde España, Chile al Mundo, Ciudadanía. Este vídeo es patrocinado por Clínica Implantología Oral del Dr. Briones. Diseñamos tu sonrisa. Hola, buenas tardes para todos televisión. Nuestro programa desde España, Chile al Mundo. Me gustaría que tuvieras la oportunidad de compartir un saludo a través de nuestras cámaras. Bueno, realmente un saludo a todos los chilenos de corazón. Aquí todos los años en Madrid le intentamos acelerar de la mejor manera, igual que en Chile, porque soy chilena de corazón, de verdad. A los porteños entonces, ¿de qué cerro? A los porteños de Bellavista, el cerro Bellavista, el más lindo de todo el paraíso. A mi madre, a mi padre, a mis hermanos, a todas las familias en general. Un saludo va por ellos. Los quiero con todo mi corazón. Ellos lo saben, pero bueno, va por ellos. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!